Música ¿Qué tal? Mi nombre es Flor Castillo y como siempre es un placer que me acompañe en una emisión más de Noticortos, iniciando ya el mes de octubre. Vamos a las noticias, adelante. Yucatán tiene nuevas autoridades. Este 1 de octubre, Rolando Zapata Bello rindió a protesta como gobernador constitucional del Estado. Entre las primeras medidas que anunció Zapata Bello es establecer un gobierno austero, responsable y disciplinado. Desde este momento, con toda solemnidad y aplomo, me comprometo a ser un gobernador serio, disciplinado, responsable y que cumpla. En una palabra, un gobernador a la altura de Yucatán. Regresa a la Feria Municipal de la Salud en la Plaza Grande. Se efectúa de manera conjunta con el Miércoles Ciudadano cada 15 días. Se aplican consultas médicas y odontológicas de manera gratuita. Frustración, enojo y desesperación invada a trabajadores yucatecos. Una empresa americana de nombre Merida Data, sin mayor explicación, cerró sus puertas, dejando a más de 200 personas en la calle. Los afectados llegaron al Palacio del Gobierno de esta capital para hacer una manifestación en contra de los directivos que no han dado la cara. Porque realmente la compañía en la cual trabajamos, que es Merida Data SADSB, pues cerró sus puertas sin dar ninguna explicación después de 18 años de laborar en ella. Entonces lo que queremos nosotros es que nos den alguna explicación, que nos indemnice, que nos den razón por el cual se fueron de esta manera. La Feria Ishmaquil está a la vuelta de la esquina. Los organizadores aseguran que se encuentran un 90% de su avance. La feria se realizará del 9 de noviembre al 2 de diciembre. El récord de asistencia es de más de 2 millones de personas. Señalan que habrán nuevos y renovados atractivos. Se anuncia un megaoperativo para combatir el dengue yucatán. Un total de 600 personas y más de 200 vehículos se recorrerán cerca de 24.000 hectáreas de Merida durante este fin de semana para recolectar cacharros. Con ello, se pretende evitar la reproducción del mosco, que ya suma más de 3.800 casos de dengue. El sábado 6 será en la zona poniente y el domingo 7 en la zona oriente. Se invita a los ciudadanos a sacar botellas, llantas y recipientes en donde se pueda acumular agua. Es muy sencillo. La gente puede sacar sus cacharros y sus llantas a la esquina de su casa. Si bien cada mitad de la ciudad dividida por las 60 se va a trabajar una mitad, el lado poniente el día 6 y el lado oriente el día 7, las áreas que mencionaban son más bien para la gente que va a trabajar para la ciudadanía. La ciudadanía, el ejercicio es muy fácil, es sacar sus cacharros a la esquina de su casa. Las intensas lluvias registradas en los últimos días no causó retrasos ni afectaciones de las llegadas y salidas de los vuelos en el aeropuerto de Merida. Lo que sí provocó fueron calles inundadas, proliferación de baches, así como accidentes viales que se incrementan con el pavimento mojado. Informó para Noticortos, Francel y Pat. Y después de escuchar las noticias, vamos a ver qué nos tienen las comadres en La Batea. Adelante. ¡Hola comadre! ¿Qué chisme me tiene hoy? Pues madre comadre, ven te cuento lo que pasó el último día de la Gobert, mi comadre la Bonnie. ¡Pues cuéntamelo! ¡Ay mira comadre que sale un bochito así corriendo y una oreja C4 que le quiere quitar su tabla esa, esa cosa que parece un celular grande! ¡Ay comadre, se llama un IPAT! ¡Es un IPAT! ¡Ay comadre, esa cosa que se lo querían quitar que porque Chan era un manifestante! ¡Madre mía, Jesús! ¿Qué le pasó al niño comadre? ¡Nada! Porque los Chan reporteros así se Chan juntaron rápido. ¡Madre comadre, el pobre agacho su cabeza y se huyó! Pero de seguro los reporteros estaban diciendo, reporteros, unidos, jamás serán vencidos. ¡Ay comadre! ¡Bajá, bajá, hija, silo! ¡Dilo, guía! ¡Dilo, ven, baja, silo! Pues comadre, yo le cuento que me metí hacia el Chan Congreso. Otra vez comadre, se ve que usted no tiene nada que hacer. Comadre, en mis ratos libres cuando no veo novelas, me voy a la gritar un ratito. Bueno, me metí ahí adentro, apoyando a Don Rolo Y que de repente veo a una chandiputada que se creía gobernadora, comadre ¡Viva! ¡Viva! ¡Ay, qué pena! ¡Qué exagerada, diputada! ¡Ay, comadre! ¡Es que estaba de risa! ¡Ah, qué corte! ¡Lárgala! Pues, madre, comadre, no solo tú vas de gritona Yo también fui nada más que Chana estaba más adelante Comadre, tú bien que criticas a una, pero ya andas allá metidota Pues la torta y el refresco lo vale, aunque con eso de la austeridad, solo agua dieron ¡Madre, pues eso sí, solamente agüita! Yo por eso me voy a comprar mi boli ¡Ay, pues, comadre, que te cuento! Que estaba así Don Rolo caminando, llega al palacio todo sudado, moreteado, pero así los brazos, tiraron todas las mujeres De seguro, Pedro, te le colgaste, de seguro, lo sé Ay, no, comadre, ¿cómo crees? Si ve cómo lo dejaron al pobre Bueno, comadre, te voy a mostrar un video que me mandaron así a mi Fazzebook ¡Velo! ¡A ver, muéstramelo! Y hay que cuidarnos de esas comadres que sin duda hacen de las suyas Para mandarnos su comentario o su reporte, nos puede escribir al correo contacto arroba yucatanincorto.com o bien seguirme a través del Twitter arroba florcastillomx ¡Nos vemos en la siguiente entrega!